Hoy hemos preparado un programa especial con el motivo del aniversario de nuestro programa MAPTV. No te puedes perder todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Ahora vamos a llamar al viceministro de Reforma y Modernización, señor Gregorio Montero. Las disculpas del señor ministro Darío Castillo Lugo. Así son las cosas de la vida y de los funcionarios altos. Sin embargo, no puede ser esto un obstáculo para celebrar. Este programa de televisión fue siempre un anhelo de las distintas autoridades en momentos distintos de gestión del MAP. Sin embargo, fue el ministro Darío Castillo el que definitivamente dio el paso certero para la creación del programa. Pero también están los amigos del Canal 4. Todo el apoyo que dan día a día para que esto se lleve a cabo y el equipo de comunicación del MAP. Para que la reforma sea un hecho concreto en cualquier país del mundo, la sociedad tiene que ser aliada. La gente tiene que conocer lo que hacemos y apoyar lo que hacemos. Pero para que la gente conozca y apoye lo que hacemos, los medios de comunicación son fundamentales. Por eso a los representantes de los medios que están acá, nuestro agradecimiento profundo, porque sabemos que también a ustedes les cambiaron la agenda en el día de hoy. Muchos de ustedes no han podido llegar acá. Ustedes que han llegado, sabemos también el gran sacrificio que han hecho. Pero al final de cuentas, lo que queremos es celebrar este primer año de MAP.TV y que con esta celebración del primer año tengamos muchos años más de celebraciones del MAP.TV. Gracias a todo el equipo. Una vez más en nombre del ministro su pesar, sus disculpas. Y bueno, en definitiva de lo que se trata es de que podamos seguir avanzando. Alianza, administración pública, medios de comunicación es fundamental para continuar en ese avance. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A unas palabras en representación de todos los viceministros que han participado en el segmento en la mira. En nombre de los viceministros del MAP queremos agradecer el espacio que nos han cedido en la sección en la mira. Hoy, haciendo la contabilización de la cantidad de programas que hemos grabado de este segmento, tenemos 22 programas grabados, de 52 que tiene el 52 entregas. Es decir, que hemos tenido mucha actividad con un contenido de preguntas y respuestas para dar orientación a la ciudadanía de cómo funciona el SISMAP de función pública, el SISMAP municipal, el Premio Nacional de la Calidad. Ha sido de verdad muy gratificante poder llevar este contenido. Y aunque no lo crean, ya es un segmento de verdad muy, muy esperado. Porque de hecho, en el supermercado, la gente ya me identifica. Y yo digo, wow. Y a veces salgo yo como una loca, con mascarilla, y creo que no me van a reconocer, y la gente me reconoce. Y de verdad que para mí, de manera personal, vivir esta experiencia del sector privado a un sector público y ser figura pública y contribuir al programa es de gran honor y orgullo. MAP TV para nosotros es un proyecto sumamente importante. Surge de un anhelo, como decía el viceministro Gregorio Montero, que había albergado nuestro ministro Darío Castillo y que, bueno, materializamos con la mera intención de, como digo en todos los programas, acercar la administración pública a todos los ciudadanos dominicanos. Que conozcan más sobre institucionalidad, transparencia y la labor también que se hace en beneficio de cada uno de nosotros y que muchas veces desconocemos. Así como los servicios que ofrecen los diferentes entes y órganos del Estado. Esa es una frase que me enseñó Gregorio Montero. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Y bueno, como decía, más adelante vamos a presentar el equipo que conforma MAP TV. Yo quiero darle las gracias al equipo, al Departamento de Comunicaciones con Mabel Joa a la cabeza. Gracias a Darío Castillo por confiar cuando no tenía que hacerlo. Gracias a los demás departamentos por apoyar, como decía, en lo económico, en lo profesional y por su acompañamiento. Les dejo con esta frase que decía Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. Siempre parece imposible hasta que está hecho. Gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, ahora sí, les dejamos con este video de recuento de lo que ha sido este año en MAP TV. Gracias por continuar con nosotros en este su programa MAP TV. Y ahora tengo el placer de recibir al ministro de Administración Pública, el licenciado Darío Castillo, quien hablará con nosotros temas sumamente interesantes. Bienvenido. Interesante. Por fin comenzamos esta primera entrega del programa MAP TV del Ministerio de Administración Pública. Con este primer programa iniciamos un ciclo de conversatorio informativo y dar a saber cómo funcionan los ministerios, cuántos ministerios existen, mucha gente nos habla. Todas esas cosas vamos a conversarlas y a informarlas en estos programas. Al doña Milagros Ortiz Bosch, bienvenida. Muchas gracias. Pero básicamente nos gustaría saber cuáles son esos retos que ha encontrado en la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Mira, la entidad, el plan, el proyecto de crear comisiones de ética creadas en la República Dominicana son una institución que puede dar grandes resultados si podemos hacer un brazo que articule en una formación de todo el sentido de la ética. Gracias. 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 Saludos a todos. Gracias. 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 Mabel por también estar siempre dispuesta a que las cosas que propongamos se puedan hacer y facilitarse. Y una nueva o más reciente adquisición en el ministerio es un joven muy dispuesto, es un joven con un estilo muy peculiar, es periodista y ahora es parte de este programa. Él es Javier Flores quien está aquí con nosotros. Gracias. Este es el equipo que semana tras semana aporta para que lo que vimos hace unos minutos en pantalla grande pueda ser una realidad que se pone en escena cada sábado a las 11 de la mañana a través del Canal 4 Televisión, el canal de los dominicanos SER TV. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma. Gracias. 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 Gracias.